Desde el pasado 21 de octubre, inicio del proceso de nominación de candidatos a delegados municipales, las asambleas en Manzanillo se han realizado de acuerdo con lo planificado. Hasta hoy, martes 25, se han realizado en el territorio 34 de 36 asambleas que estaban planificadas, dos que no se han podido realizar por problemas de la lluvia en el día de ayer, que bueno, ya entran en el plan de recuperación. Nosotros en ese plan de recuperación tenemos todo planificado. En el territorio se efectuarán 458 asambleas en las 108 circuncriciones y en función de este proceso están trabajando 540 autoridades electorales. Las circuncriciones solamente son las que dirigen, cuando estamos hablando de autoridades electorales de circuncrición, que son cinco por cada una de ellas, son las que dirigen las asambleas de nominación. Por eso estamos hablando de 540. Y ya en el proceso de elección sí ya van a actuar más autoridades porque ya ahí entran a jugar su papel las mesas electorales, que ya cada una con cinco integrantes, eso da un total de 1696 autoridades en Manzanillo. La capacitación ofrecida ha permitido que estas asambleas se desarrollen con la calidad que reviste este proceso de nominación de candidatos. Se han desarrollado bastante bien las autoridades, inclusive las autoridades que comienzan por primera vez, es decir, la capacitación que se les ha estado dando por parte del Consejo Electoral a nivel de circuncrición y del Consejo Popular creo que ha surtido efecto. El presidente del Consejo Electoral llamó a asistir a estas asambleas para ejercer uno de los derechos constitucionales que tienen los cubanos. Reiner Oliveira y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.